¡Atrápalo, Frita! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Aquí, aquí! Este es el rap de la amistad. Unamos nuestras fuerzas para ganar. Juramos por igual, esa es la verdad. Las niñas y los niños van a triunfar. Este es el rap de la amistad. Todos a cantar el rap de la amistad. Este es el rap de la amistad. Todos a cantar el rap de la amistad. Juntemos nuestras manos por un mismo ideal. Con esta estrategia lo vamos a lograr. Practicando y estudiando juntos cada día más. Es la única manera de jugar todos en paz. Este es el rap de la amistad. Todos a cantar el rap de la amistad. Este es el rap de la amistad. Todos a cantar el rap de la amistad. Siempre recordemos todos siempre por igual. Nunca olvidemos que juntos siempre somos más. No lo olviden. Todos somos iguales. Nadie es mejor que nadie. Y en equipo, todo funciona mejor. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición. No te quedes con las ganas de aplaudir. No te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de silbar. Si tú tienes la razón y no hay oposición. No te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de reír. Si tú tienes muchas ganas de reír. Si tú tienes la razón y no hay oposición. No te quedes con las ganas de reír. Si tú tienes la razón y no hay oposición. No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de saltar Si tú tienes muchas ganas de saltar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de saltar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de saltar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Te aplaudí Te silbar R.I. De saltar De gritar Las ruedas del tractor girando van Girando van Girando van Las ruedas del tractor girando van Por toda la granja Los animales en el tractor suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Animales en el tractor suben y bajan Por toda la granja La baja en el tractor hace mu 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 La baja en el tractor hace mu 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 Por toda la granja Las gallinas matan Las gallinas se acarean Por toda la granja El cerdito del tractor hace oink 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 El cerdito del tractor hace oink 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 por toda la granja Las ruedas del tractor girando van, girando van, girando van Las ruedas del tractor girando van por toda la granja Chú, 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 voy en un tren Chú, 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 suba tú también Chú, 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 manejo pimpón Chú, 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 qué buen conductor A la una el tren para en la laguna Los paticos se dan un chapuzón A las dos el tren para en el pantano Y se sube un hipocótamo cansado A las tres el tren para en la montaña Los conejos se asoman por la ventana A las cuatro el tren para en el desierto El camello jorobado saca el cuello Chú, 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 voy en un tren Chú, 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 sube tú también Chú, 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 maneja pimpón Chú, 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 qué buen conductor A las cinco el tren para en la selva Los leones se acomodan la melena A las seis el tren para en el bosque Las ardillas hacen fiesta en un vagón A las siete el tren para en el manglar Las iguanas corren para entrar A las ocho casi toca las nubes Lo acompaña volando un gavilar Chú, 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 voy en un tren Chú, 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 sube tú también Chú, 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 maneja pimpón Chú, 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 qué buen conductor A las nueve el tren para en un glaciar Los pingüinos lo ayudan a flotar A las diez uno su polar se monta Y todos con él quieren jugar A las once el tren para cerca el mar Las ballenas saludan con su cola A las doce el tren da la media vuelta Y ping-pong manejando calismán Chú, 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 voy en un tren Chú, 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 sube tú también Chú, 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 maneja pimpón Chú, 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 qué buen conductor Hay una patita que le gusta nadar Y en el lago le gusta chapalear Con sus amigos se va a divertir Porque con ella el juego no tiene fin Toma su guitarra y comienza a rockear La patita lulú Todos en el lago no paran de bailar One, two, three, uno, dos, tres Patita lulú mueve los pies One, two, three, uno, dos, tres Patita lulú mueve los pies Todos en el lago comienzan a rockear Oh, no, 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 no Hay una patita que le gusta nadar Y en el lago le gusta chapalear Con sus amigos se va a divertir Porque con ella el juego no tiene fin Toma su guitarra y comienza a rockear La patita Lulú, 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 Lulú La patita Lulú, 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 Lulú La patita Lulú, 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 Lulú Todos en el lago no paren de bailar One, two, three, uno, dos, tres Patita Lulú mueve los pies One, two, three, uno, dos, tres Patita Lulú mueve los pies Todos en el lago comienzan a rockear